¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y hoy estoy con el tocallísimo de nuestro productor Bernardo. ¿Cómo estás Bernie? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos. Muchas gracias y hoy tenemos una colección maravillosa. No se la pueden perder. Quédense en juegos, juguetes y coleccionables. ¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se quedaron a este video que va a ser una edición muy especial para todos ustedes y para todos los fanáticos de estas cosas que tengo aquí atrás. Estoy con Bernardo. ¿Cómo estás Bernie? ¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos muy bien. Muy contentos de que hayan venido. Oye Bernie, bueno, miren, no sé ustedes y yo creo que no lo van a poder vivir como lo viví yo, pero en el momento en el que pasé por la puerta lo primero que vi fue a Batman ahí atrás de un mueble. Entonces es impresionante. Platícame un poquito acerca de quién eres tú y qué coleccionas. Bueno, mira, mi colección empezó hace 42 años ya. Sí, empecé a coleccionarlo a partir de los 5 años con dos figuras que mis papás me regalaron en aquel entonces. Esas figuras eran articuladas que les podías quitar hasta la ropa. Y de ahí pues crecimos con la serie de los años 60 y eso me fue envolviendo, envolviendo hasta que me quedé con el personaje de Batman. Eso me hace saltar una pregunta que a lo mejor a ustedes también les pasa. Superhéroes los que me digas. Y en esa época estaba Batman, estaba Superman, estaba la Mujer Maravilla, estaba Robin, por supuesto, estaba Linterna Verde, Flash, había muchos. El más cercano a lo mejor por el show era Batman. Pero ¿qué es lo que te atrapa a ti de Batman? ¿Por qué Batman y no alguien más? Bueno, Batman, más que nada, siempre me ha gustado la cuestión misteriosa. Nada más que cuando llegó a mí los primeros capítulos de Batman, me empezó a gustar esa parafernalia que tiene. Esa habilidad que sin necesidad de poderes, como lo hemos visto en muchos superhéroes, y como un simple ser humano, no se limitaba a nada. Y eso fue lo que me atrajo. Poco a poco me fue envolviendo, me fue envolviendo hasta que este personaje llegó para quedarse. Sí, ahora forma parte de tu vida, superhéroes. Así es. Ok, te inicias como coleccionista con dos megos, porque literalmente son dos megos los que te regalan, y empiezas a coleccionar. ¿Cómo decides tú un día decir, ok, le voy a hacer un espacio a esas cosas en mi casa? Bueno, empecé, como yo siempre he tratado de ser cuidadoso con todas las piezas, yo quería que lucieran. Entonces poco a poco fui buscando espacios. Primero empecé con un pequeño roperito, sí, después empezaron a llegar más piezas. Y yo quería que se vieran, que lucieran. Entonces poco a poco esos pequeños espacios se fueron envolviendo ya más grandes, hasta que llegó un momento en que ya cuando me di cuenta ya era un cuarto completo. 40 años, un cuarto. 40 años. Y con piezas que te puedo decir que cada pieza tiene una historia. ¿Y recuerdas todas? Todas, todas son muy significativas para mí. Tú estás muy metido con el Batman de los ochentas y el de la serie de televisión, pero por ejemplo está por ahí otros Batmans, otros personajes, otros actores que han hecho a Batman. ¿Por qué te gusta más este o el de los setentas? Como te repito, muchas veces yo me afoco más a la cuestión misteriosa. Y ya ves que Tim Burton lo que tiene es que es un director muy oscuro, digámoslo así, pero en un sentido figurado nada más. Entonces Batman siempre lo que ha tratado de ser es un personaje misterioso. Entonces cuando llega la película de Batman del ochenta y nueve y veo todo ese espectáculo que tiene dentro de la película, yo creo que le dio un muy buen merecido lugar al personaje. Ahora, tienes una colección súper grande, platícame un poquito de qué es lo que tienes, qué es lo que más te gusta coleccionar a ti. Bueno, como bien lo mencionas, es más que nada la cuestión de Batman del ochenta y nueve. Precisamente he tratado de buscar piezas de ese año, que afortunadamente he podido conseguir con muchas personas muy allegadas a mí. Puedo decir que hasta mi esposa ha contribuido, tengo piezas que ella también ha conseguido. ¿Dónde? No sé. Pero por ejemplo tenemos los vasos, tenemos esta figura, ella me la regaló precisamente, fue un diciembre. Estas figuras, esas sí las conseguimos cuando salió la película. Ese pepsilindro que tenemos ahí de ese restaurante de hamburguesas de los años ochenta, pude conservar esos dos, esas dos piezas que ya fueron del año del noventa y dos. Este otro, que también tuve la fortuna de poderlo conseguir sin destapar. Que es una figura card todavía. Sí, así es. Me la consiguió un buen amigo, me avisó y me tomó muy en cuenta para esta figura. ¿Alguna vez has hecho una cuenta o un cálculo de cuántas piezas llevas ya? Porque tenías más, o sea, nos contó, lo primero que nos dijo fue, me tuve que deshacer de mucho. Sí, desafortunadamente así fue, pero el último conteo que tuve rebasaban las mil doscientas piezas. ¡Wow! La verdad no he tenido el tiempo de contar porque constantemente estoy trayendo nuevas piezas para la colección. ¿Y cuál es tu pieza favorita? Fuera de las dos que te dieron tus papás, que bueno, obviamente creo que es de, 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 por fuerza que son las más hermosas de tu colección, pero para ti, de todo lo demás que has conseguido después, ¿cuál es tu pieza favorita? Tengo dos piezas favoritas. Una que fue precisamente del año del ochenta y nueve, ese Michael Keaton que le puedes quitar el traje. Sí, ese fue, ese fue el que, el causante de que iniciara yo la colección del año del ochenta y nueve y la que tenemos arriba, el Batman del futuro que está todavía en su empaque, que viene con el autógrafo de Adam West. Todavía tuve la fortuna de poder estrechar la mano de, del señor. Fíjate que ahorita me hiciste pensar en, en Adam West y, y me llegaron muchos recuerdos de, de la serie y ahí tienes un Batman que yo creo que es, el mejor cuando hace el, el concurso con, con el Guasón para, para ver quién surfea mejor, es, es maravilloso, es, 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 es un, un arte eso. Sí, la verdad es que sí, de hecho esa, esa pieza estaba junto con otro, otro Adam West que venía con el traje normal, pero como bien lo dices, es un, es una pieza significativa, sí, de un capítulo que marcó, que marcó el programa precisamente. Bueno, ya no más faltaba que tuvieras el, el repelente de, de este, de tiburones. Me creerás que lo tenía, pero como decimos vulgarmente, una uña señora vino y se lo llevó. ¿Cómo crees? Se lo llevaron. Una pieza y desgraciadamente, no voy a decir el lugar, cuando lo quise volver a tener para acomodarlo en uno de los batimóviles, ya no estaba. ¿Batimóvil favorito? En primer lugar, aquí sí es el de los años 60's. ¿Te gusta más que el de Burton? De hecho, hasta no sé si has llegado a ver, hay una competencia entre el de Michael Keaton y el de Adam West. Nunca la he visto. Hay una competencia en YouTube, precisamente. ¿Los corren? Los corren a los dos y es una diferencia no muy grande de lo que separa el batimóvil de los 60's del de los 80's. Prácticamente voló. Yo, te voy a presumir algo, tuve la fortuna de que cuando el batimóvil llegó a México, tuve un amigo que trabajaba en aquel entonces en el aeropuerto. Entonces se hizo una rueda de prensa para que los medios de comunicación se les mostrara el batimóvil, a la cual yo pude asistir. Nada más que en aquel entonces, como no existían los celulares y si no traías una buena cámara, pues adiós recuerdos, porque solamente te vas a acordar de él porque lo viviste. A lo mejor ustedes no se acuerdan o no lo saben, pero en los años 80's, cuando no estaba este rollo de hacer réplicas de las cosas para moverlas por el mundo, se movían uno de los batimóviles que se habían usado en set o en escena. Había varios, uno que quedaba en la filmación y otros que estaban fuera por si el otro se echaba a perder. Pero esos los movían, eso pasó con el batimóvil y aquí en México trajeron al batimóvil y trajeron al Ecto 1. Y los dos los trajeron a la plaza Tepeyac cuando se llamaba Gran Bazar Tepeyac. Y lo digo porque a los dos los vi yo ahí y fue lo más hermoso del mundo. Bueno, pues déjame presumirte algo, también tuve la fortuna de tener un amigo en Coca-Cola y me ofreció, porque yo tenía un overol, un overol azul me acuerdo, con el logotipo de los cazafantasmas, entonces me ofreció trabajar ahí con ellos, de hecho nosotros repartíamos los vasos, eran los vasos fosforescentes, entonces tuve la oportunidad también de estar dentro del Ecto 1. Bueno, qué suerte, vamos a ver esto porque si no me voy a seguir con otra cosa, platícame ahora, tienes muchos Batmans de los noventas, ¿cómo eliges tus piezas? ¿Cómo acomodas tus piezas? ¿Qué tienes arriba primero? He tratado de acomodar más o menos por épocas, aquí tenemos Batman de los años sesentas, nada más que aquí ya están combinados con los Legos, con distintos trajes. Este, allá es un collage de algunos personajes aparte de Batman, también de los años ochentas, en el segundo nivel aquí sí ya traté de ser un poquito más formal en la cuestión del acomodo, y son puros Batman de los años ochenta y nueve y noventa y dos. Ajá, del otro lado tenemos de la serie animada de Batman, y también ese es un Batman que es muy difícil conseguir piezas, me he dado cuenta, les he preguntado sobre estas piezas y sí, es que les es complicado conseguirlas, afortunadamente sí he podido encontrar piezas y costumizar también algunas, ajá, pero las originales ahí están. Luego en el siguiente nivel... En el siguiente nivel tenemos batimóviles, igual de los años sesentas, tenemos de los años, el ochenta y nueve, tenemos el que para mí ha sido el mejor batiavión del ochenta y nueve, tenemos miniaturas de los batimóviles también, tenemos el de, uno de los primeritos que sacó Batman, y otro batiavión también de la serie de Batman, y batimóviles que todavía están en su blister. Ahora, hablaste ahorita, dijiste aquí tengo miniaturas, y en la parte anterior dijiste customizado, o sea, tú customizas y haces miniaturas. Sí, porque me he dado cuenta que hay ciertas, no todas las figuras de Batman se prestan para customizar, yo así lo veo, no todas son maleables para ese sentido, casi por lo regular la pieza que luego he llegado a customizar es precisamente la de la serie de The Batman, es más fácil poderla modificar, la de Michael Keaton pues nada más es la cuestión de ponerle el traje ya más en forma, detallarle un poquito más las piezas, he tratado de que se vea un poquito más real. Ok, luego yéndonos un poquito más abajo, veo aquí que tienes igual batimóviles, pero tienes uno plata, y luego tienes unos batimóviles negros con líneas rojas, y otros con un par con líneas más anaranjadas. Así es, me comentaban los coleccionistas de Hot Wheels, que estos batimóviles estuvieron saliendo por temporadas, entonces también, si te das cuenta hasta el color, por ejemplo este es un negro mate, a comparación de estos dos batimóviles que están atrás, son un poco más brillantes, nada más que ahí vuelvo a lo mismo, me gusta realzar más la pieza, y a algunos les he puesto su conductor, Batman y Robin. Ok, o sea tú hiciste esos chiquititos. Sí, esos chiquititos yo se los puse. La paciencia, pero si ustedes quieren saber qué onda con eso, quédense porque va a haber otra cosa que vamos a platicar con él, de otro rollo de la customización y cómo lo hace. Luego, tienes por allá ese batimóvil plateado, es un radio, ¿no? Es un radio que salió cuando empezaron a salir las primeras bocinas USB. Ya sabes que cuando a ti te gusta algún personaje para coleccionar, nunca falta el amigo, el familiar que te dice, tú y sabes qué, ya salió esta pieza, yo la vi en internet o la vi en algún lugar y me hicieron favor de conseguirla, en este caso fue mi papá. Ok, esa te la consiguió tu papá. Esa me la consiguió mi papá. Y de hecho ni la he usado, así tal cual la saqué de la caja, la pusimos ahí de adorno. Wow. Luego veo mascaritas y antifazes, ahí está el antifaz de Adam West, está padrísimo. Sí, ahí tengo antifazes que pude conservar desde que yo estaba chico, que eran los que comprábamos normalmente en los tianguis, en los mercados, y que ahora son muy cotizados. Entonces, tengo la fortuna de contar también con esas piezas. Esta, eso es un gorro de invierno, que es la máscara. Tenemos joyería también, que las he usado dos o tres veces y prefiero mejor tenerlas ahí de adorno. Y lo demás, pues han sido piezas que salen como de publicidad en la película y la mayoría han sido de Batman del año del 89. Tienes un botón ahí que está viendo Bernie en la cámara. Ese botón, te lo juro, me acuerdo, ese lo vendían afuera de mi secundaria. Sí, ese junto con un botón que está de color naranja, los conseguí en el cine que desafortunadamente ya está en ruinas y ojalá yo algún día lo puedan reparar, el cine ópera. Ok, claro. Sí, y no sé si recuerdas que ahí, película que se proyectaba, película que al salir encontrabas piezas, yo siempre vivía sobre las figuras, pero ahí encontré esos botones y no dudé en llevármelos. Tienes inclusive fichas de los refrescos, tienes una pluma, también artefactitos, ¿no? Como novedades. Tenemos hasta el proyector de la batiseñal, el primer brazalete que sacaron en un parque de diversiones, algunos reproductores de MP3. Ese reloj que está ahí amarillito es del año de 1973, si no me equivoco, y todavía conserva la maquinaria de ese año. Y funciona. Todavía funciona afortunadamente, pero igual, trato de que no se maltraten y tenerlos mejor así a la vista, como un adorno nada más. Fíjate, ahorita estamos muy acostumbrados a ver estas taparroscas de Batman, bueno, las taparroscas del refresco, pero en realidad esas son de hace un montón y salían en unos refrescos como de 500 mililitros chiquitos. Sí, 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 así es, esas corcholatas y esas taparroscas fueron de esos años. ¿Es un batimóvil o está customizado? ¿Cuál? Este de acá atrás. Sí, ese sí lo acostumicé, es el murciélago que le llaman, es un vehículo de radiocontrol, y también me gustó porque le digo, a pesar de no ser de la serie de Batman, nada más por el simple hecho de llamarse murciélago y la fisonomía que tiene, me gustó para batimóvil, ¿no? Luego está el batimóvil de los 70's, luego algunos otros batimóviles. ¿Esta combi de aquí o es...? Es un camión cisterna, es un texaco, si no me equivoco, de los años 40's o 50's, y ese lo acostumizamos también. Lo convertiste en... Sí, así es, porque vi que habían sacado hasta de Gato Félix, yo dije, no, ¿cómo no van a sacar de Batman? Si también hay de Superman. ¿Eso es Imaginext? ¿O es mi imaginación? ¿Qué es este azul? ¿Este qué es? Es precisamente el batiavión de la serie de The Batman. Ok, pero la figura que trae dentro es chiquita. Es pequeña, de hecho el batiavión tiene una función, esa es la primera vista, lo giras y podemos ver ya la fisonomía que tiene este pequeño. Ah, ok, ok. O sea, es como un transformación. Así es. Y ahora que si ya hablamos de Transformer, tenemos otro también de esa serie, que es un batimóvil Transformer. ¿Qué es ese de hasta abajo? ¿Qué tienes hasta abajo? Sí, también ese es un Transformer de esa serie. Y como te repito, esas figuras y todo lo que salió de esta caricatura, sí es difícil de conseguir. Me he dado cuenta que es muy difícil de conseguir. Luego, en esta misma que íbamos al final, hace rato le decías a Bernie, tengo algunas armas o reproducciones de armas de Batman. ¿Qué tienes ahí? Tengo desde Batarangs, que cuando los conseguí, pues quieres ver si realmente funcionan, y sí, si son armas peligrosas. Peligrosas. La verdad, entonces mejor las tenemos ahí, discretamente mostrándolas, para que no llegue la tentación de querer a ver, a ver si cortan. Pero sí, todas son armas funcionales. Tenemos desde Boxer, tenemos los Batarang, navajas, pero todo en referencia al personaje de Batman. Luego, Batimóviles, la Batimoto, y bueno, tienes más cositas acá. Estos son como de Mighty Max, ¿no? Sí, eran este, no eran, son este, mini escenarios, sí, todavía cuento con las, las micro figuras, están aquí arriba, pero sí son este micro escenarios. Estos, este Batimóvil es de los que, de los que usaban esas pilas grandotas. ¿De las D? Grandototas. De las D y que chocaban y se regresaba, se paraba y empezaba a disparar. Está interesante, eso son, eran juguetes chinos, bueno, este a lo mejor no, pero eso fue lo que nos llegaba con los juguetes chinos, ¿no? Que le ponían las pilas y traía una ruedita abajo con dos ruedas chiquitas y entonces corría y pegaba y giraba. Sí, cuando no, cuando no tenías la oportunidad de adquirir un, un vehículo a radiocontrol, pues ese era lo más cercano. Sí, no, ya es nomás girar. Luego, pasamos a otra parte de tu colección que es, Cazafantasmas, y tienes un buen de Ectos ahí. Sí, también que, este, me he dado cuenta que, ha ido creciendo esta colección, empezó nada más con tres figuritas, cuando salió la serie, de la serie animada de los verdaderos Cazafantasmas, que es este Egon que está aquí, de color rojo, y otro, el que trae la corbata azul. Después, este, pues que te vas encontrando que el fantasmita, que el, que el, que el yo-yo, que la figurita con el logo, y poco a poco se ha ido creciendo. De hecho, el último, también fue un regalo de mi esposa, un Ecto 1 de la marca Playmobil. Ok, sí, que ahora ya, ya este Playmobil, también nos hizo el favor de, de, de volvernos más pobres. Eso pasa, ¿no? Que cuando una marca saca, una licencia, es como de, ay, ahí van otros 200 pesos, ¿no? Lo que sea, y está padrísimo. Pero algo que me, me llaman dos cosas la atención de lo que tienes ahí, digo, todo está padrísimo, pero hay dos cosas. primero que guardes el chicle, de los verdaderos cazafantasmas, que era el slime. Así es, era un chicle muy, la verdad muy rico, Te gustaba, a mí no me gustaba. Te costaba un poquito de trabajo, poderle dar la consistencia, ya de un chicle, porque era una, una pasta prácticamente, lo que le exprimías a eso, y tenías que estar más que, y más que, y más que, y hasta que ya, la masa se solidificaba, y se convertía en un chicle, y sí, ahí lo encontré, y digo, son piezas que, yo sé que en un futuro, son muy significativas, por eso es que la conserve. Luego, la otra es el yoyo de los cazafantasmas, yo nunca había visto un yoyo de los cazafantasmas. Sí, ese también lo pude conseguir en una, en una feria, una exposición de cómics, este, lo tenían en un botadero, precisamente, ese, ese es el detalle, que muchas veces pasamos desapercibidos los botaderos, y no saben todo lo que se puede encontrar uno ahí. No, sí, te creo, porque finalmente así es como, luego armas las mejores colecciones, ¿no? Con, con donde menos te lo esperas. Y luego, no es lo ultimito, porque ahorita, este, nos vamos a pasar de aquel lado, pero antes de que nos vayamos para allá, platícame acerca de ese traje que está ahí de, de, de Batman, porque, digo, no nada más es el puro traje, está, inclusive, la cara de Michael Keaton ahí representada, y tiene todo un traje. Ok. Pues tiene historia. tuve la fortuna no solo de coleccionarlo, no solo de coleccionarlo, sino también de encarnarlo. Una temporada estuve yo luchando, estuve de maestro al profesor, al gran profesor, Blue Demon, al gran Manotas, posteriormente, posteriormente tuve a un compañero llamado el halcón oriental, y después otros compañeros que me fueron adiestrando en el mundo del pancracia, y pude conservar el personaje de Batman, nada más que por la cuestión de que había imágenes, había máscaras que por la fisonomía de mi cara no se prestaba, entonces lo que traté fue modificarlo, este traje lo ocupé muy poco, pero sí piso los cuadriláteros este traje, y para conservarlo, mi esposa me hizo favor de conseguir este maniquí, yo le hice la, traté de hacerle la cara, lo más parecido a Michael Keaton, para poderlo ya tener de adorno. Bien amigos, pues si ustedes quieren seguir viendo más de esta colección maravillosa, que tiene Bernardo, y de su época como luchador, no se despeguen, quédense con nosotros en Juegos Juguetes y Coleccionables, ya saben que todas estas cosas son hechas con mucho cariño para ustedes, ayúdenos a compartir, ayúdenos obviamente a que la gente conozca Juegos Juguetes y Coleccionables, así es que quédense pendientes de un video más, de Visita Coleccionista de Juegos Juguetes y Coleccionables, nos vemos en la próxima, adiós. Juegos Juguetes y Coleccionables,